Pero dentro del público hay alguien que quisiéramos invitar a este escenario. ¿Es posible, Tata, la balabona? ¿Qué quieras acá, por favor? Un aplauso para Tata Balabona, por favor. ¿Vamos a pedir a Tata cantar República con él? Él grabó en el disco del taller. Así que, para ustedes, República. El mismo tono, el mismo arreglo. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y esta vez no parece mentira. Siento en las manos cansancio mortal. Y esta vez no es mi voz que delira. Siento que voy anunciando el final, el principio no está todavía. Hoy maldita de los años pasan, en mi calle el recuerdo de un día. La vez que viajas del monte hacia el mar, y de aviones que mueren de prisa. Hay una sombra que abarca el rincón, de las culpas que encargo estos días. Y otros intactos que ostentan poder, la justicia no toca sus vidas. Sangre que pide justicia en verdad. En mi calle aumentó la negrina. En mi calle aumentó la negrina. Cantos que escapan la negrina. Cantos que escapan de la realidad. Aventuras de amores de prisa. Patria que avanzan. Aguaro es la voz. Animal que abandona sus días. Fútbol, cultura, se dio lo mejor. Un formismo que marca la mía. Mierda que pide. Mierda que es pudor. Con tanto rencor. Y en mi campo el pudor. Se mira. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!